Hola chicos amigos, un nuevo video para el canal, los que estamos lejos VR Y hoy chicos les quiero pasar algo muy importante, lo cual es mi sensibilidad Ya se que casi no la uso en los videos, ya que casi no pego, yo subo puro VR chicos Pero aun así yo tengo una buena sensibilidad, entonces es de las que les voy a pasar Les voy a dejar unos clips para que vean lo que es capaz de hacer esta sensibilidad themen los trayo expensive Esta perecha é de parco Knowing Gosta de POLZER Eurasia Esta noviif que esta na volada Vozça de POLZER EURGIA Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Esta換62 você vora бегla pa a sua puta Gonzalez... Apache ya guarda con sus segundos acabó Bueno gente, ahora que estamos con la sensibilidad Esta es la sensibilidad la que tengo yo equipada Tengo en por defecto la mira porque yo no soy de precisiar Y en Custom Hood el botón de disparo que yo más les recomiendo es en 45 Ya que al ser un botón ni tan pequeño ni tan grande Sirve más para levantar la mira y darle tiros a la cabeza al oponente Y también lo que les recomiendo chicos es que transparenten un poquito los botones Solo si ya están acostumbrados a los que tienen Ya que los botones cuando están muy transparentados O sea no tienen nada de transparencia Siempre se alcanzan a ver y te pueden tapar varios objetivos que estén contigo Así que bueno chicos hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado, que les haya encantado Sobre todo que lo hayan disfrutado y que se vayan a poner la sensibilidad gente La verdad es que me tardo mucho haciendo los videos, perdón Pero hasta acá llegó este video Luego subiré otro más Pero nos vemos hasta la próxima Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal!